No importa la luz Sobran palabras, acaricia mi espalda Así, bésame despacio, palmo a palmo la piel Ahoguemos juntos el placer Libérate y entrégate Libérate y olvídate Todo esto es amor Amor sin barreras, amor sin fronteras Amor de un amigo, amor libre Respira profundo Yo calmaré tu sed Olvídate del mundo, de tu timidez Y bésame despacio, palmo a palmo la piel Ahoguemos juntos el placer Libérate y entrégate Libérate y olvídate Todo esto es amor Amor sin promesas, amor sin tristezas Amor de un amigo, amor libre No importa la luz Sobran palabras Bésame despacio Gracias por ver el video Quiero desb來了 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.